Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, traigo un haul, unas compritas que he hecho en Ikea. Cositas básicas que me hacían falta y os las muestro en este vídeo. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! ¡Venidse, venidse! El tamaño, quedan más bien alargadas como para un pasillo. Y la siguiente que os voy a mostrar, que es muy económica, que cuesta 10 euros. Luego no me convenció. Allí en tienda era demasiado finita. Era como un trapo. Así que como alfombra, aunque en Ikea lo venden como alfombra de exterior, yo no la vi y no me la llevé. Iba buscándola, pero no me convenció. Le compré otra que voy a mostrar a continuación. Lo primero que me compré fueron estas papeleras para el baño. En un color como blanco, blanco, sigue blanco. Y compañera con su escobillero. Todo el precio lo dejaré aquí en pantalla. La verdad que está muy bien. Es automática. Tiene buena capacidad. Y me gustó. ¿Veis? Es de la marca Toftown. Y este es el escobillero que os he mostrado, que también va a estar bastante bien. Normalmente siempre lo he tenido color plateado, pero esta vez me decidí por cambiar un poquito la papelera y el escobillero. Aquí lo veis fuera de la caja. Y la verdad que os recomiendo porque está bastante bien. La siguiente cosita que me compré, siempre que voy a Ikea, pues pico con algunas velas. Estas son, se llaman Luga, y están bastante bien. Son rosas empolvadas. Huele muy bien. Cuando las encienden no huele tanto. Huele mal lo que es la vela en sí. Pero bueno, no desprende un gran olor a la hora de descenderla. Pero decorativas, son muy decorativas y huelen muy bien así, tal y como están. Dice que tienen una duración de 30 horas. Y esas son las que miren 10 centímetros. También compré estas pilas, las Alcalis, que están bastante bien en dos tamaños y son bastante económicas. También necesitaba unos organizadores para organizar el maquillaje. Y estos van bastante bien para el típico tocador de Ikea. Se aprovecha muy bien el espacio. Y se queda el maquillaje muy bien organizado. Me gustó mucho. Compré dos y queda bastante bien. Todo muy bien organizadito. Aprovecha bien todo el cajón. En la parte posterior tiene como estos plastiquitos que ayudan a que se adhiera bien y no se muevan. Ahí os muestro las referencias, si os interesa. Y están bastante bien. También estaba buscando para organizar todo mi maquillaje un mueblecito. Donde poder yo ver mis paletas, ver mis labiales, ver todo bien organizado. Y me sirví por esta estantería que está bastante bien. Aquí la veis cuando comenzamos a montarla. Y así como queda. Me gustó muchísimo. Tengo todo el maquillaje bien organizado. No le entra polvo. Lo ves con golpe de vista. Quiero ponerle unos foquitos para que cuando abra el armario se ilumine. Pero la verdad es que es súper cómodo y os recomiendo que si queréis organizar el maquillaje va aquí muy bien organizado. Otra cosita que también suelo comprar cuando voy a Ikea son estos pastelitos que están riquísimos. Cuestan alrededor de 3 euros y pico. Trae 12 piezas y están muy muy buenas. Así que lo recomiendo si no la habéis probado nunca. La alfombra que me traje al final, me traje estas dos alfombras. En un color hueso. Son súper cómodas, súper blanditas. Aquí os dejo el modelo y la referencia. Son las Stoense. Van genial. Decoran muy bien el salón. Son súper esponjosas. Son muy limpias porque la llevo puesta un tiempo y la verdad que no se le nota nada. Son anti mancha. Y son súper recomendadas. Aquí las veis como quedan en mi salón. Son bastante grandecitas, muy calentitas para el invierno. Y el color ya os he dicho que es un color muy bonito, muy discreto. No se mancha como otras alfombras que he tenido, que con cualquier cosilla que se le note la mancha. Estoy súper encantada. Además, tiene un sistema que la puedes unir a otra y no se nota la unión. La otra la tengo a los pies de la mesa pequeñita del salón. Y mirad cómo queda. Creo que queda muy bonito. Tengo pendiente cambiar el suelo, así que con el suelo de otro color se quedará más bonito. Pero por ahora así queda. Son muy confortables. También os muestro esta lampra que estuve a punto de comprármela, pero luego allí en tienda no me convenció tanto. Ahora a continuación os dejo una serie de fotos, de imágenes de todas las alfombras que estuve viendo para poder comprarme. La bigris está muy bonita, de rayita. Había una en celeste que es la que sale a continuación que también es muy bonita. Hay una gran variedad de alfombras. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido de ayuda o que simplemente os haya entretenido. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se te olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!